La iniciativa permite la constitución de nuevos ejidos, y la restitución de tierras morena en el Senado de la República presentó un decreto que abroga la ley agraria, y se expide la ley para el desarrollo, con el argumento de que hay un campo mexicano profundamente desigual. Existen productores que exportan mercancías agropecuarias al contar con acceso a la tecnología, incrementado de esta manera su capacidad productiva, y existen también aquellos que producen con fines de subsistencia y con ganancias marginales, que son la mayoría, sostuvieron en el Senado. La iniciativa permite la constitución de nuevos ejidos y la restitución de tierras. Desde la tribuna, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila, explicó que en general, la capitalización del campo mexicano está pendiente, Si bien es cierto que la población ocupada en el sector agropecuario ha aumentado, sus ingresos no mejoran. Alrededor del 13.4% percibía, hasta 2014, menos de dos salarios mínimos, y el 15.4% no obtenía ingreso alguno. Según datos del Registro Agrario Nacional, en México existen 32.121 núcleos agrarios, 29.728 son ejidos, y 2.393 comunidades, propietarios de casi 100 millones de hectáreas, alrededor del 51%. Como sujetos con derechos agrarios según el registro están inscritos 4.952.749, de los cuales 3.654.100 son hombres, y 1.289.649 son mujeres. El senador de Morena apuntó que en el siglo XXI, los desafíos en el campo, se enmarcan en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que habitan en el medio rural, derecho humano a la propiedad, derecho humano a un medio ambiente, sano, derecho humano al agua y al mínimo vital, derecho humano a la vivienda y trabajo digno, derecho humano a la alimentación y a la nutrición, derecho humano a la salud, derecho humano a un desarrollo incluyente de quienes viven en los ejidos y comunidades. Desde el marco legal agrario, es necesario construir un andamiaje incluyente, en el que nadie se quede fuera, en el cual se respete la dignidad humana y participemos todos los mexicanos, la población indígena, las personas jóvenes, las mujeres y los hombres y la niñez Ricardo Monreal Monreal Ávila destacó que se tiene la convicción de que el rol, de México en el concierto mundial está altamente asociado con la producción de alimentos y el desarrollo sustentable, en donde los ejidos, comunidades y sus integrantes deben ser actores fundamentales, como propietarios del 51% del territorio nacional, y de recursos naturales que contribuyen de forma significativa a que el nuestro sea un país megadiverso. La iniciativa consta de 11 títulos, 10 de ellos vinculados al derecho agrario sustantivo, y el título 11, relativo a justicia agraria ante órganos jurisdiccionales. Política AMLO da segunda llamada para participar en la consulta.